La medalla de oro centroamericana La de oro nunca se había ganado hasta apenas el 2010 A los Juegos Panamericanos tenemos desde Winnipeg Que México no iba en hockey, ni en hombres ni en mujeres Y ahora vamos los dos equipos Ahora, después de ganar la medalla centroamericana Porque además hubo gente, inclusive dentro del hockey Que dijo que la medalla la ganamos porque no había ido a Cuba Yo les quiero decir que Trinidad y Tobago Que fue el rival que tuvimos en la final Es un equipo que pertenece a la Commonwealth Que 9 de sus 16 jugadores que fueron a los Juegos Centroamericanos Juegan en la Liga Premier de Inglaterra Son tipos muy altos, muy atléticos Al fin de la raza negra Es gente que tiene mucha técnica individual Y mucho conocimiento del aspecto táctico del juego Que juegan en Europa Sin embargo, el equipo se planteó de manera diferente Fue muy frontal, fue muy combativo La preparación física estuvo en su mejor nivel Y eso nos permitió llegar a la medalla de oro Teniendo ese resultado Con los resultados que hemos ido recolectando actualmente En otras competencias a las que hemos ido Primero nos abre los ojos en el sentido de que La única forma de mantenernos vigentes Y mantenernos con la posibilidad de tener un excelente resultado En los Juegos Panamericanos es trabajando Y eso lo estamos haciendo A carta cabal El equipo tiene en este momento Más de 25 gigas de información De septiembre para acá En cuestión de información que hemos ido recolectando Videos, fotografías, evaluaciones Vistas de asistencia, etcétera, etcétera Tenemos mucha información que antes no se tenía Con respecto al hockey Se han desarrollado pruebas específicas Para poder medir a los muchachos En el aspecto técnico táctico En el aspecto físico atlético Específicas para el jugador de hockey mexicano Lo que tratamos de hacer es Configurar un biotipo del hockeyista mexicano Tenemos gente alta, musculosa Tenemos gente con un alto potencial Ante las cargas lácticas Tenemos gente que realmente sabe Qué es lo que se tiene que hacer En cuanto a la planificación de entrenamiento Creo que en mucho tiene que ver También la parte administrativa Creo que en mucho tiene que ver También esa parte De pagar bien a los entrenadores Pagar bien a los metodólogos Pagar bien a los médicos Pagar bien a los psicólogos En ese sentido yo creo Que nacionales Estoy hablando de la gente mexicana Probablemente la altura O el físico Ellos lo pudieran ver como un impedimento Pero por fortuna el mexicano Es más hábil Es más Tiene una chispa Que probablemente el europeo no lo tiene Entonces eso les abre las puertas Para poderse colar en alguna liga europea Y en la cancha Nosotros tenemos la idea De ganarle a los argentinos De ganarle a los cubanos Y de ganarle a los gringos Que son nuestros rivales directos de grupo Nosotros no solo queremos el oro El oro panamericano Queremos estar por primera vez En unos Juegos Olímpicos Ganándonos el derecho No que nos llegue de rebote México ha participado en dos Juegos Olímpicos En su historia En 68 por ser sede Y en Múnich en el 72 Por un arreglo que hubo ahí en la Panamericana Con los argentinos Los argentinos pensaron que el equipo mexicano Los iba a vencer en aquella época Y arreglaron que fueran dos equipos Los dos primeros lugares México quedó en segundo lugar En la final Panamericana Pero de todas maneras Accesó a los Juegos Olímpicos Me ha tocado vivir todas las problemáticas En todos los ambientes En todos los puntos Como atleta, como entrenadora Lo que he tratado en mi gestión Es hacer una apertura Que los entrenadores tengan la libertad De hacer sus planes de trabajo De hacer sus Cuando Traen a los chicos Que ellos sean los que Traigan a los atletas Que estén Bueno Yo no me he metido en esa situación Lo único que a mí me corresponde Es la parte administrativa Y los entrenadores Tienen la libertad De hacer lo que ellos creen Que es lo mejor para su equipo Creo que nos hace falta Tomar en serio El papel que tienen Los deportes de conjunto En este país Y que sí se puede llegar A tener resultados De Primer mundo En los deportes de conjunto Yo espero Como presidenta De la federación Que Estén dentro De los cuatro primeros lugares En el Panamericano Hablar de medallas Bueno Sería muy difícil Pero Creo que Su objetivo Definitivamente Es Ser portadores De una medalla Quiero que quede claro México va a los Juegos Panamericanos No como No como sede Vamos como campeones Del área centroamericana Es diferente No vamos como sede Entonces Esa situación A nosotros Nos hace pensar Que tenemos con que competir Podemos hacerlo ¿Sí? Lo que Lo que necesitamos Es seguir trabajando Yo le pido a las autoridades Primero les doy las gracias De que nos apoyen De que nos volteen a ver Porque Porque sé que es muy difícil Y es muy caro Apoyar un deporte de conjunto Este Queremos más Este equipo Se planta en la cancha Y les pones unas tranquisas De trabajo Y se voltean Y te dicen Échale Aguanto Puedo más Esa es La filosofía Con la que estamos trabajando Y yo creo que ese es el medio Para poder lograr el objetivo El amor al hockey No se los inculqué yo Se los inculcaron En sus estados Los entrenadores estatales Han hecho buen trabajo Al respecto Es gente apasionada Y enamorada del hockey Que es capaz de dejar todo Con tal de estar aquí Lo que yo les ofrezco Es un sueño Es este Convertirse en el mejor equipo Del De A nivel continental Es poder llegar A unos Juegos Olímpicos Y entonces Si poder Empezar a tener Este El apoyo económico Que debieran de tener Todos los Los atletas mexicanos El problema es que en México No existe una figura Del atleta que estudia Sino existe la figura Del estudiante Que hace deporte Y entonces Ni siquiera en las escuelas Se nos apoya Y lo digo porque Bueno A mi en mi época De atleta Yo inclusive Abandoné una carrera Antes De ser educador físico Este Abandoné una carrera Porque Teníamos esa situación Los maestros No te apoyaban Este Aquí Es venderles la idea Este Tenemos el talento Tenemos la capacidad No somos menos Que en ningún otro país ¿Sí? Adentro de la cancha Las cosas se resuelven De diferente manera Que se resuelven En la política Y en la economía Adentro de la cancha Es uno contra uno Y son once contra once El equipo que esté Mejor preparado Y el equipo que tenga Más hambre Seguramente va a ganar El partido Eso es lo que yo Trato de venderles a ellos Pero no solo en el hockey Sino que esta enseñanza Se la lleven a su vida cotidiana ¿No? Que sea una enseñanza de vida Hacerlos Hacerlos Este Personas de alto rendimiento No solo atletas No soloui Gracias.